El Señor es el alma de nuestra fiesta, tú la causa de nuestra alegría. Pone en nuestros corazones el gozo de tu asociación, de esta mi historia, lo que es el momento de cumplir, que ya veía en mí. Pone en nuestros corazones el gozo de tu asociación, de esta mi historia, que ya veía en 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 mi historia, Enseñanos a decir amén. Cuando aparece la luz y nos sentimos felices, Madre de todos los hombres, Enseñanos a decir amén. Cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo, Madre de todos los hombres, Enseñanos a decir amén. Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Salve María, llena eres de gracias, Señor es tu, Venida tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu miedo. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Música 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 Gracias.